Pues bueno, son las 9 de la mañana, estoy en la sala 2 del cine en el que trabajo, quería hacer la prueba de un proyecto que tengo pensado, estaría bien vergas tener este fondo y empezarles a hablar de películas. Así que creo que voy a empezar con Spider-Man, que es la única que he visto de las que actualmente están en cartelera, y voy a darles la opinión, no sé, la reseña, cómo lo vivo de adentro, y pues vamos a ver qué pedo. Bueno, para empezar, Spider-Man desde el punto de vista de las distribuidoras de cine y las exhibidoras como Cinépolis o Cinemex, fue un putazo, fue un gran negocio, la verdad es que creo que había leído por ahí que fue la que tuvo una preventa más cabrona en toda la historia, parece ser que incluso más que Endgame. Y sí, de hecho sí fue una putiza, prácticamente los primeros 15 días, pero pues ya pasó el putazo y actualmente en el cine en el que estoy, pues tampoco viene mucha gente, así que no sé, las funciones que tienen menos personas son 4 personas, y pues las que tienen más en un lunes, por ejemplo, pueden ser 20 tal vez, en realidad no son muchas, pero bueno, está muy cabrona la película, creo que no hace falta decirles que si no la han visto vayan a verla, y digo que está cabrona porque para alguien a quien le maman los superhéroes desde niño, y específicamente Spider-Man con las películas de Sam Raimi, era justo lo que no sabía que necesitaba tener a los tres Spider-Man conviviendo, todos lo necesitábamos, se dio, y bastante contento, me quedé muy contento con Andrew Garfield, con Tom Holland, al final como que su historia ya la encaminaron más hacia el Spider-Man que anda valiendo verga, necesita un trabajo para pagar la renta, es pobre, vale verga en la escuela, a veces, y tiene que solucionar sus pedos de relaciones también personales y todo eso, entonces, ese camino me agrada bastante, y Tobey Maguire, pues creo que más bien solo fue la emoción de verlo nuevamente como Spider-Man, porque ya no está mamado, ya está viejo, pero sí, todavía lo trae, tampoco es un excelente actor, pero sí lo trae, los que sí son excelentes actores, hablando de actores, Alfred Molina como el Dr. Octopus, y William Dafoe como el Duende Verde, creo que de lo mejor en cuanto a actuación de la película, el Duende Verde, wow, necesitaba verlo, pinche Joker de Marvel, quizás estoy exagerando, pero me gustó, me gustó bastante, y, ¿qué más?, pues a grandes rasgos es eso, si jala esto, pues haré otro video, y veré, o intentaré ver todas las películas que tengamos en cartelera cada semana, y pues aquí les traeré su recomendación, hasta entonces.